Con mi dolor, causando pena, voy vagando por ahí Ninguna frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos Hay que encontrarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de su fin Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos Hay que encontrarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir El amor que me han negado Que me han negado Que me han negado Gracias.